Mercados y tianguis del municipio continuarán operando. La dirección de fiscalización no suspenderá eventos sociales. Los únicos eventos que se cancelaron son jaripeos. Así lo señaló la directora de fiscalización, María Azucena Redondo, quien señaló que se implementarán medidas preventivas contra el COVID-19 coronavirus en los diferentes lugares, pero no cerrarán. Entrevistada al respecto, comentó que tuvo un primer acercamiento con los representantes del Mercado Morelos y solo se precisaron medidas preventivas de labores por parte de ellos. Por lo que respecta a Mercados y tianguis, se sigue estando en la misma sintonía, no se está afectando porque el comercio es muy importante para Celaya. Aquí lo que estamos llegando a negociar con los mercados, de hecho vengo del Mercado Morelos, es que ellos van a tratar de suspender actividades, la mitad del comercio, la mitad de sus agremiados un día, la mitad otro, siempre y cuando igual también tengan las medidas pertinentes para que la población acuda, ya se les hizo la invitación de que solo una persona por familia vaya, que tengan las medidas y técnicas para prevenir cualquier situación. También se está implementando que los mismos comerciantes y tianguistas pongan en su local o en su puesto un número telefónico a donde mejor le sustan a la población su mercancía que tengan necesidad, ya sea comestibles o sea en algún otro producto, se le puede hacer llegar a su casa y evitar, invitar a la población a salir a consumir, más bien llevárselo, tanto comercio de objetos, de comestibles como comida hecha para también afectar a las personas que hacían comida para llevar o para consumir en sus puestos. Agregó que también se implementa que los mismos comerciantes o tianguistas tengan en su local o negocio un número telefónico para que el servicio sea a domicilio. Respecto a los eventos sociales en salones de fiestas, la directora comentó que no se suspenderá ni se multará por hacerlos, pero se hicieron recomendaciones. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.